Doctor, con relación al aumento de la criminalidad en nuestro país, cuando nace la ley 50-88, la ley de drogas, se hablaba que nuestro país era un puente hacia los Estados Unidos, pero en esta época se habla mucho del microtráfico, de esas drogas que le hacen un daño a esa juventud en los barrios y ha aumentado la criminalidad y el narcotráfico en República Dominicana en números alarmantes. ¿Cuál es su opinión? En primer lugar, la droga es delincuencia. La delincuencia es un fenómeno de la vida, como la que acalcó en el comegén a la madera dulce, o como la mediasis a la parada intestinal, como consecuencia de una ingestión. Es propio. Es el mensaje bíblico de Caín y Abel. Bien. ¿Qué ocurre? No se llama dirección de eliminación de drogas. Si hay control de erradicar, en comisión de erradicación de la madera. El cuerpo no se ha erradicado.